Ahora vamos a volver al español porque estuvimos este fin de semana pasado aquí en el Homestead Miami Speedway donde Ramón Rodríguez, el actor puertorriqueño, fue el pace car driver del Ford Mustang y él está también, es una de las estrellas de la película Need for Speed que va a debutar el año próximo aquí en Estados Unidos. Aquí está Ramón Rodríguez con Need for Speed y Ford en el Homestead Miami Speedway. Aquí con Ramón Rodríguez, el actor de Need for Speed, el película que viene. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? March 14 de 2014. Aquí en el Homestead Speedway y tú eres el driver del pace car. Qué emocionante, ¿eh? Es increíble. No hubiera pensado que hubiera estado aquí haciendo esto. No hubiera visto el NASCAR, pero te digo lo que, definitivamente voy a estar viendo ahora. Es emocionante. Es nada más comparado a lo que ves en TV. Sí, TV no tiene nada de justicia, ¿no? No tiene justicia, ¿no? No tiene justicia, ¿no? De la escena, de la escena, de la escena. Sí. Cuando te walka en el campo, para mí, no he nunca he visto nada. Es solo un gran, 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 ruido, rímpa, y cuando ves, no te veas nada. Es difícil no sentir como un niño. Sí, y Need for Speed, que es el nombre de la película. Pero cuando ves esto en el racetrack y ves cómo rápido es que se va, ¿no? Yo te voy a grabar en el rato. Como ves, ¿no? ¿Cómo estás haciendo? Hoy, ¿no? Hoy, me voy a hacer 43. En la mañana, durante la práctica, ¿no? Yo hice 110. Así, cuando la rato, ¿no? En el momento, más o menos, o menos, o menos de la vez de eso. Así que, ¿no? En el momento, ¿no? En el momento, ¿no? Y, de la hora. Y, de la hora. Entonces, ¿no? Sí. ¿No? 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 en esta aventura de Nueva York a San Francisco para hacer una gran carrera para la redempta. En el principio de la película que necesitamos avenger. Es una historia de la redempta y la redempta. Así que vamos a hacer una gran carrera. Obstacles y todo tipo de cosas. Para hacer una carrera de esta carrera. Y es muy divertido. ¿Cuál es la carrera de la carrera? Es un Ford a 450. Es un custom, un tipo, y es llamado La Beast. Y es apropiadamente llamado La Bestia. Es un monstruo. Y es todo customizado. Tiene un iPad. Tiene un teléfono en la parte de atrás. Y radios, porque tenemos un amigo en un helicóptero. Yo hablo con el Mustang. Es súper aburrido. Y puede hacer cualquier cosa. Yo soy el gran hermano del grupo. Y puedes contar con La Bestia y Joe Peck. Eso es genial. ¿Cuándo es la carrera? Gracias. Muchas gracias Ramón. Gracias. Bueno, esta fue la entrevista que tuvimos ahí con Ramón Rodríguez. En el Homestead Miami Speedway. Durante la última jornada de la temporada 2013 de la NASCAR. Donde Jimmy Johnson se coronó por sexta ocasión consecutiva. Y realmente fue un fin de semana bastante bueno para la Ford. Porque Ford es el patrocinador oficial de todo este fin de semana. El Ford Championship Weekend. Ya durante varios años ha sido el patrocinador. Y bueno, los pace cars fueron los Ford Mustangs. Tenemos también en nuestra página de YouTube. Los invito a que vayan por ahí. Y dimos una vuelta en el pace car con Arik Almirola. El piloto cubano americano. Que maneja en la Sprint Cup. Y nos llevó ahí a través del circuito del óvalo de Miami Homestead Speedway. Yendo no tan rápido como van los autos de carrera. Pero realmente una experiencia divertida. Interesante y ver como a pesar de que iba digamos a unas 110, 120, 130 millas por hora. Se puede empezar a entender un poco lo que decía también Ramón. Que la televisión no le hace justicia a la NASCAR. Realmente la velocidad, el ambiente, el sonido. Todo es francamente impresionante. Así que vayan al canal de YouTube. Autos Javier Mota en YouTube. Para que vean este y muchos otros videos que tuvimos. Que hicimos durante el fin de semana. Y en el Homestead Miami Speedway. Y cuando regresemos aquí en Auto 060. Vamos a tener la última entrevista de Juan Pablo Montoya. Con sus aficionados completamente en español. Y realmente fue bueno. Fue ver como Juan Pablo Montoya está feliz. De ir la NASCAR en pocas palabras. Así que cuando regresemos Juan Pablo Montoya. Aquí en Auto 060. Yo soy Javier Mota.